Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 23 de septiembre Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. A veces imaginamos que Dios preside un tribunal y administra leyes que le disgustan, con las que no está de acuerdo. Lo vemos con lágrimas y disculpas, sentenciando a alguien a un infierno en el que él no cree. Imaginamos al Padre enojado, lleno de justicia, y al Hijo tierno y lleno de misericordia. Pero las dos imágenes no concuerdan. Tenemos entonces al Padre que avanza blandiendo una espada para destruir a la humanidad, y el Hijo que se opone en medio. Recibe el golpe y muere en la cruz. Dios ofrece arrepentimiento porque su Hijo murió, de modo que nos perdona en nombre de su Hijo. La verdad es que el Padre y el Hijo jamás han estado en desacuerdo, y no podrán estarlo nunca porque son uno. El Padre y el Hijo juntos creen en lo mismo y tienen una misma voluntad. Cristo entregó su vida porque quería hacerlo y porque el Padre quiso que lo hiciera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en armonía porque son de una misma naturaleza, un mismo pensar, una misma voluntad y un mismo deseo. Gloria sea a Él que nos amó, que nos lavó de toda mancha. Gloria sea a Él que nos compró y nos hizo reyes para reinar con Él. Gloria, 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 gloria al Cordero inmolado una sola vez. Oratius Poner Oremos, oh Santa Trinidad, a veces no te reconozco lo suficiente a Ti, que eres tres en uno. Hoy celebro Tu bendita unidad. Descanso en calma en Ti. Amén y Amén. Oremos, oh Santa Trinidad, a veces no te reconozco lo suficiente a Ti.